Tu papá es un tipo súper inteligente. Para mí, a esta altura, está a kilómetros. Ay, no tenemos ni un respiro, Fran. No sabemos dónde puede estar. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué pasa si lo agarra? Perdón, somos los tíos de Fernando. ¡Ey! ¡Ey, Fabiño! A partir de ahora nos vamos a acercar con nosotros. Usted anda bien, sí. ¿Tú es con Quilombado, no? Tenemos ahí tu segundo, doctor. Me dieron tus tíos de Olavarría. Quieren que te vayas a vivir con ellos. Papá, te están buscando por todos lados. Te equivocaste y cometiste muchos errores. ¡Argentina! No es lo que yo quiero, pero es lo que corresponde, hijo. Siempre voy a ser tu mamá. Tierra de amor y venganza. Esta noche, 2345 por el 13.